¿Qué está en juego? A ver, primero, poneme lo número uno. Derogación de la ley de alquileres. Ahí está. Una verdadera porquería que dejó a la gente sin oferta para alquilar. O miento. Que no había un departamento acá en Capital Federal, en el Conurbano. Segundo, derogación de la ley de abastecimiento. Otra ley totalitaria para perseguir empresarios, que bueno, había que sacarla. Ahora, tercero, mirá esto. Derogación de la ley de góndolas. Otro mamarracho que pretendía bajar los precios midiendo la góndola con una regla. Me acuerdo de Felete o Paula Español, con una regla diciendo, bueno, con esto baja la inflación. Con una regla en una góndola. Cuarto, la desregulación de las prepagas. Bueno, para discutirlo, se le fue la mano al amigo Velocopit, me parece. Quinto, los contratos en dólares. Interesante, digo, una moneda arruinada al peso, hacer contratos en dólares. Sexto, cambios en las indemnizaciones, para generar más laburo privado, menos planes. Séptimo, educación como servicio esencial. Basta de paro, basta de varadel. Cortemos un poquito. Y octavo, la extensión del periodo de prueba laboral de tres meses a ocho meses. Ah, y noveno también, la incorporación de las sociedades anónimas deportivas. La verdad que son muchas cosas que afectan la vida cotidiana a la gente de los argentinos. Esto se votó hoy. ¿Y qué hizo el Senado? Bueno, le bloqueó un DNU al presidente por primera vez en la historia. Esto es un dato, no estoy opinando. Primera vez en la historia que el Congreso, en este caso el Senado, le vota en contra a un presidente. Ahora, ¿con quién se le agarró mi ley, que yo no lo entiendo en las últimas horas? Para mí eso es un error. Con la vicepresidente Victoria Villarruel. ¿Por qué? Bueno, porque habilitó el debate. ¿Podía hacer otra cosa Villarruel? No. Por un tema reglamentario. ¿Podía negociar mejor? Tal vez, qué sé yo. ¿Es la responsable de esta derrota política? No lo creo, sinceramente. ¿Qué hay de fondo? La misma relación tan compleja de siempre entre un presidente y su vice. Pregunto políticamente. ¿Villarruel quiere desestabilizar al gobierno de mi ley? No sé, te repito, pero no lo sé. Es grave que no lo sepas, que no puedas decir contundentemente no. Villarruel, ¿quieres estabilizar? Me dijiste, no sé. A la luz de esto, me genera dudas. ¿A la certeza tengo? No. José Luis, tú dudas. ¿Qué es lo malo de lo que digo? No, no, no. No, venimos con una historia, perdón, venimos con una historia de presidentes que no tienen vicepresidentes prácticamente. Yo estaré cerca del gobierno, del presidente, pero no soy parte del Poder Ejecutivo, o sea, puedo no saber cosas. Bueno, ya sabía, Esper, lo que iba a pasar, esto fue anoche. Esperte, soy prácticamente la mano derecha de mi ley. Yo lo vi y me llamó la atención. La verdad, no está bueno que no pueda descartar la mano derecha de mi ley de manera tanjante, que la vicepresidenta está desestabilizando al gobierno. Es como un montón, porque además, lo que está en juego, lo hablábamos recién con Franco, es un decreto muy importante para la gente, no para el gobierno. La verdad que el gobierno, acá lo importante sos vos. Gracias. 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 Gracias.